Voy a acceder a vuestra petición Voy a cumplir vuestro deseo Pero ya os digo Que soy inocente de la sangre de este hombre ¡Basta ya de torturarle! ¿Acaso no veis la injusticia que estáis cometiendo? ¡Basta ya! Tú a callar traidor si no quieres verte como él Es momento de parar Nos arrepentiremos todos de esto ¡Tú sí que te vas a arrepentir, sanoso! Las ideas lo tenemos aquí Lo estamos leyendo casi casi a bola pluma Y estamos muy sorprendidos Tantas preguntas, tantas dudas Se podía decir aquello de Todo lo que quiso preguntar Alguna vez sobre la pasión Y nunca se atrevió a hacerlo Con Carlos Largo Noel Calero Con estas músicas Evidentemente De esa maravillosa película La pasión Que nos van a meter En ambiente Vamos a viajar en el tiempo Vamos a hacerlo como si estuviéramos ahí Casi casi en el Golgota Carmen, buenas noches Buenas madrugadas, Iker Buena oportunidad Porque cuántas dudas Cuántos mitos Cuántas realidades Y cuántas falsedades También parece que hay En el asunto De esas horas claves Para la historia del hombre Además precisamente En estas fechas Salimos a las calles A ver las procesiones Y muchas veces No sabemos Ni de qué se trata Ni qué se está representando Ni cuál es la verdadera historia De la pasión Esta noche Vamos a intentar Dilucidar esas preguntas Que tantas veces Nos hemos hecho Y que no hemos conseguido Respuesta De muchas de ellas Abrimos líneas de contacto Iker Para todas aquellas preguntas Que quieran realizarnos Y también como no Las opiniones De los comentaristas De Milenio 3 A través del correo electrónico Milenio 3 Con número Arroba cadenaser.com Y también Si nos escribís A través del teléfono móvil Los sms 7640 Palabra clave Milenio Espacio Y vuestro mensaje Vamos a sortear Tres ejemplares De la verdadera historia De la pasión Según la investigación Y el estudio histórico Y a los invitados Los vamos a tener aquí Para que nos contesten A todas esas dudas Y reconozco muy personalmente Que yo me emocioné mucho Incluso acercándome A estas escenas De la pasión Vistas con los ojos No sé si Ya deformados Por la actuación Del periodista O no Pero intenté imaginarme Muchas cosas Que yo ya no sé Si pasaron así Realmente o no ¿Qué pasó así? ¿De qué tenemos evidencias? ¿Qué se ha distorsionado Con el tiempo? ¿O por los intereses? Yo vuelvo a emocionarme Recordando escenas Como ese momento Al que ese hombre Ese hombre Que ha marcado la historia Es vilipendiado Golpeado Y un momento Que todos tenemos Como Como un temblor Casi colectivo Cuando le colocan Aquella corona De espinas La corona Los clavos Ahora hay polémica Incluso Internacional Vamos a cubrirla También esta noche Sobre supuestos hallazgos Siempre alrededor de Jesús Siempre alrededor de la Semana Santa Nuevas noticias ¿Verdad? Siempre ocurre ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Comenzamos nuestro viaje Nuestro particular viaje Hacia el corazón De la pasión de Jesús Un rey como tú Se merece esto Para reinar a los suyos ¿Qué no haces ahora Uno de tu vida? Ahora ya tienes corona Por la pascua Tengo que librar hoy A un preso Y creo que debería ser él Ya bastante tormento Ha tenido este pobre loco ¿Cómo que loco? Ese Galileo Debe ser condenado Y martinizado Por ofender a Dios Mire Yo estoy más En contacto con el pueblo Hájame caso Salve a Barnabás Y a ese otro A ese que se cree rey Redentor de los judíos Muerte Cuéntanos algo Desde el otro lado SMS al 7640 Escribe la palabra Milenio Espacio Y lo que nos quieras contar Comentaristas de Milenio 3 Siempre Siempre al otro lado Antonio Antonio buenas noches Hola Buenas noches Antonio Piñero Catedrático Universidad Complutense Y no exagera Y no exagera un ápice Al hablar de máxima autoridad O una de las máximas autoridades A nivel internacional Estamos ya casi en esa época Con estas músicas Que estás escuchando Ahora mismo de fondo Estamos ya casi En ese año 33 Supuesto año 33 Más o menos Y veíamos Escuchábamos Veíamos con los sentidos Casi algunas escenas Estamos hablando Sin duda alguna Claro De una serie De acontecimientos Históricos Que marcan El fundamento Del cristianismo Evidentemente Y la fe De miles de millones De personas O de muchísima gente Pues sí Tienes razón Yo creo que Mirándolo desde el punto de vista De la historia Sí que se puede decir Que son acontecimientos Históricos Yo estoy convencido No es por cautela Ni por nada De que en los evangelios Aquí El núcleo De lo que cuentan Es verdad Ahora bien Después de que El núcleo Haya sido aclarado Sí que quedan Una serie De enigmas Y de pequeños detalles Que probablemente Hayan sido Un poco torcidos O incluso Que sean una leyenda Pues no sé Te diría un caso Por ejemplo Lo del lavatorio De las manos De Pilato O el sueño De la mujer de Pilato Diciendo que Jesús Es inocente O incluso Que haya una exageración Sobre todo Por el cuarto evangelio Que presenta a Pilato Como demasiado Insistentemente Declarando A Jesús Inocente Tú piensa Que Jesús Para Pilato Que era El prefecto de Judea Era un individuo Peligrosísimo Si se hubiera establecido El reino de Dios Que quería Jesús Ni Pilato Ni los comerciantes romanos Ni Tiberio Ni Herodes Ni los herodianos Tendrían allí un lugar Es decir Que hay Algunos detalles Que sí Que conviene matizar Pues vamos a hacerlo La verdadera historia De la pasión Sorteamos Esos ejemplares Y bueno Yo estaba Subraya Que te subraya Con mil cosas ¿Dónde empezamos? ¿En qué punto de la historia? Porque la pasión En realidad Son muchas cosas Antes De esa corona de espinas Antes De esos insultos De esas risas Que escuchábamos Hay episodios Muy importantes Uno Que contiene mucha mítica Uno que vemos Casi dibujado Esto está claro Antonio Que está dentro Del inconsciente Colectivo De Occidente La imagen Yo estoy recordando Ahora una vieja pintura De Goya No de las más conocidas De Jesús en el huerto Que bueno Es que traspasa el cuadro Es algo tremendo Y vemos un hombre Yo no sé si desorientado Asustado ¿Qué sabemos? Históricamente Te metes ya en el meollo En tu libro Página 206 ¿Qué pasa en esa noche? Bueno Es una pregunta monumental ¿No? Porque ahí sí que tenemos Dos imágenes O si quieres una promisión A que no encuentras En el cuarto evangelio Esa escena No está Porque el cuarto evangelio Presenta a un Jesús Que va a la pasión Como una especie De superhéroe O superman Que va entregando su vida Porque quiere Y sin embargo Te vas a los otros evangelistas Y te presenta Mateo Marcos Lucas A un individuo Postrado En el suelo Lucas lo presenta Sudando sangre ¿Con qué te quedas? ¿Cuál de las dos imágenes? Yo personalmente creo Que la imagen De Mateo Marcos Y Lucas Es la más auténtica Es la que Aunque también tiene Sus exageraciones Pues por ejemplo Fíjate Que está operando Con tres veces Se duermen Los discípulos Tres veces Reza Jesús Es decir El esquema literario De tres Pero si contrastas Las dos cosas Yo creo que tiene más razón Porque Jesús Como hombre Se sentía Absolutamente Abandonado Es decir Él temía Que en principio Su proyecto Pudiera fracasar Incluso Algunos cirujanos Y médicos Aseguraron Que esa cosa Que nos puede parecer Una de tantas leyendas La pura fisiología De sudar sangre Era posible En un estado De estrés Tan tan poderoso Hombre yo lo veo posible Pero hay como Hay una regla En historia antigua Y es que si lo cuenta Uno solo de los evangelistas Tienes que ponerte Un poquito A dudar Y el único Que lo cuenta Es Lucas Es decir Que le falta Que lo cuenten los demás Que coincidan los demás Bueno Pues ese es uno De los puntos En los que los historiadores Tienen una cierta Duda ¿No habría exagerado Aquí un poco Lucas Para presentarlo Como plenamente Hombre? Ten en cuenta Que ya Lucas Ha pasado tiempo Y presenta Un Jesús Profeta Y un hombre Que es un modelo Y nosotros No tenemos también Momentos de desánimo Pues Lucas A lo mejor Insiste En ese momento De desánimo De Jesús Para que sea un modelo Del creyente Y a lo mejor Ahí hay Un poquito de exageración Quizás Vamos a hacer un experimento Antonio No vamos a contestar Pero ve ya que el 7640 Está absolutamente abarrotado De preguntas O sea En fin Y simplemente Lo que vamos a hacer Con la voz de Carmen Es vagar por Lo que respira la gente Porque Ese sistema de comunicación En una noche como hoy Tanta gente de vacaciones Tanta gente en una noche tan especial Que también nos escucha Cuidado en la carretera Por cierto Siempre Y que esté Oyéndote seguro Muy atentamente ¿Qué respira? ¿Qué preguntan? Aunque no contestemos ahora Vamos a hacer esa batería De qué piensa ahora mismo El público Pues vamos con algunas De las preguntas Hay muchas dudas Desde las más simples Hasta Verdaderas incógnitas En torno a la figura de Jesús Nos dicen Que por qué mataron a Jesús Si él hizo milagros Al menos Eso cuentan las escrituras Hola Iker y compañía Sois geniales Y mi pregunta es ¿Qué mano Del cuerpo de Cristo Al clavarle la lanza? ¿Sangre O agua? Nos lo preguntaba Jorge de Úbeda Don Antonio ¿Qué pudo sentir Jesucristo Cuando alzó Las siete últimas palabras Y creyó que Dios Padre Le abandonaba? Gracias Piluca desde Albacete Dice ¿Acaso Jesús no es un mártir Y un embaucador a la vez? Si se han encontrado Muchos crucificados ¿Cómo sabemos que ninguno Es Jesús? Hoy he estado viendo Jesús de Nazaret Para mí la mejor película Pero en el final Lleva un madero Y no la cruz ¿Cuál es la verdad? Se pregunta José Losada Buenas noches ¿Cómo iba vestido realmente Jesús durante la pasión Y cómo lo clavaron en la cruz? Gracias por esta noche mágica Nos lo decía Salva Desde Tenerife ¿Quién era la Verónica? ¿Qué es o fue de su paño? Se conserva como la sabana santa Cruel fue la pasión Pero también La Inquisición Nos dice Carlos Es cierto que James Cameron Encontró la tumba de Jesús Y su familia También antes de que empecemos Casi a hablar Nos dicen que Ninguno de nosotros Estuvo allí para contarlo Entonces ¿Para qué sembramos dudas Entre la gente Si no tenemos pruebas De nada? 1 y 51 En directo En esta noche tan especial Y ya sabemos Lo que va a ocurrir Ya sabemos Que eso va a ser Una olla a presión Con un sinfín de inquietudes Del ser humano Sobre estas viñetas De la historia Tan importantes Sería un buen momento Para saludar A otro amigo Que se incorpora A esta nave Eugenio Gómez Segura Él es licenciado En Filología Clásica Y coautor De este estudio Tan interesante Que nos escucha Desde La Rioja Eugenio Buenas noches Buenas noches Estabas escuchando Imagino Antonio Interesadísimo Porque es que es meternos Estamos aquí En el siglo I Evidentemente ya Imagino que Al escuchar Lo que pregunta la gente Mucha gente joven Gente de todas las edades Nos damos cuenta Lo primero Eugenio Que a pesar de que Se nos ha repetido Miles de veces Quizá Será una de las escenas Más contadas Y comunicadas De generación En generación Sigue habiendo Un inmenso Caudal de dudas Ese es el primer Análisis que hacemos ¿No? Pues la verdad es que sí Que es una de las historias Más contadas Pero quizá Siga habiendo Muchas dudas Porque no creo Que sea una de las historias Más leídas En cuanto a los textos La gente confía mucho En lo que se le cuenta Y luego también porque Muy posiblemente El que lea los textos Luego no busque Que hay de verdad Detrás de los textos Simplemente Acepte lo que se les escribe Y se quede con eso Cuando don Antonio Hablaba de De las omisiones De un autor U otro de los evangelios Está dando Una de las claves Fundamentales Para entender Todo lo que ha ocurrido Hasta ahora O sea que aquí tenemos También Antonio El conflicto eterno Entre historia y fe Que acompaña Toda la investigación Que habéis hecho Y que incluso divide A la gente Siempre en positivo Nunca Pero hay gente Que incluso se moleste Evidentemente Porque simplemente Se habla de esto Con fines investigativos Sin duda Aquí tenemos El conflicto Ciencia Religión Y nunca más Nunca mejor dicho Porque por una parte Va el frío historiador Con su cuchillo Diseccionando Con su bisturí Diseccionando los hechos Y por otra parte Pues va Como decía Eugenio La gente sencilla Que ha oído Desde pequeño Estas historias Y jamás se ha planteado Que puede haber Una serie de dudas Que piense la gente Tenemos cuatro Narraciones A veces paralelas Cuatro Y ninguna es igual A la otra Eso ya tiene que hacer Pensar a la gente Por lo tanto Antonio Y para que todo el mundo Lo vea muy gráfico Aunque tú siempre eres Muy preciso Podemos hablar Y vamos a recorrer La pasión Viendo Diversos grados Vamos a decirlo así De fiabilidad O de extrañeza En algunos pasajes Algunos Nos provocan más extrañeza Porque igual no cuentan Con esa Cantidad de De similitudes O paralelismos O evidencias históricas Y otros sin embargo Si que parecen Más rotundos ¿No? Si Y yo si A ti te parece bien Yo plantearía Digamos un problema El problema fundamental El problema fundamental Que a mí me parece Leyendo los evangelios En conjunto Si es que no tenemos aquí Una compresión De dichos Y hechos De Jesús En una semana Que a lo mejor Ocurrieron durante seis meses Es decir Es lo que yo Intento Defender En la primera parte De los dos capítulos Que yo tengo ahí Pues tenemos Argumentos convenientes Para pensar Que los evangelistas Comprimen literariamente Fíjate Todo el mundo Que escribe una novela Le encanta La unidad de lugar La unidad de acción La unidad de tiempo Interesante Y seis meses Es mucho tiempo Y si tú comprimes Lo de seis meses En seis días Es un hallazgo literario Genial Yo estoy convencido Porque ellos buscaban El impacto Los cronistas de esta historia Buscaban también Epatar De alguna forma Ganar clientes Digamos hoy Con el lenguaje de hoy Ganar adeptos para la fe Estos textos Son por una parte Históricos Y por otra parte Son textos De propaganda de una fe Si tú haces Un texto impactante Tú digamos Vendes El producto de tu fe Que es para ti vital Tú estás dispuesto A dar la vida Por esa fe Te interesa Que los demás Lo acepten Si realmente Haces un estudio Así Aséptico Y histórico Y todo eso Pues a lo mejor Es un rollo Pero si presentas Una compresión De un montón De hechos y dichos De Jesús Que se diluyen En seis meses Y los presentas En seis días A mí me parece Genial Hay pistas Para saberlo Hay pistas Si no Y vamos a verlo Y por supuesto Por lo que sé Que va a ocurrir En el 7640 Dejo lo de la resurrección Para el final del programa Todo lo que implica La resurrección Ni más ni menos Y vamos a hablar también Y conectaremos Con un juez Que ha hecho un trabajo Interesantísimo Sobre si fue legal O no El proceso a Jesús Antes de eso Antonio Claro Han pasado muchas cosas En la propia última cena ¿Qué es lo más fiable De lo que se puede decir En esa escena? O de lo que se dijo De lo que se escuchó Otra tremenda pregunta Bueno Piensa que hay Hay gente Que está totalmente convencida De que la iglesia primitiva Por ejemplo Eliminó a las mujeres De esa última cena Y que si era una cena De despedida Y Jesús tenía discípulas No habría que pensar Que también esas discípulas Hubieran participado Ahí tenemos Un primer enigma Y cuadros Que a lo mejor Representan esas discípulas Claro También O sea que eso Ciertamente Ciertamente Es posible Es posible Yo no estoy seguro No estoy seguro Pero es posible Y otra cosa Yo no sé si ha pensado A la gente Se dice Esto fue una cena pascual ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde están las hierbas amargas? ¿Dónde está el orden Que tenían los judíos? Que era absolutamente Un orden fijo Y ritual ¿Y qué significa eso? Esa pregunta misma No, pero es que No hay No hay cordero No hay hierbas amargas No hay cena pascual Eso que lo piense la gente A lo mejor resulta Que estamos en En O también En una narración Que mezcla Deliberadamente Dos cosas Una La escena Digamos Una cena pascual Y otra Una cena de despedida Simplemente Caramba Ya solo por decir eso Antonio Mucha gente En fin Vamos a hacer lo mismo Porque en la hora Que viene a continuación Vamos a charlar Largo y tendido Me gustaría Carmen Que este minuto Fuese Antes de las noticias Y luego volvemos Evidentemente También Sintiendo que dice la gente Me ha sorprendido mucho Algunas preguntas Y algunas cosas Incluso algunas acusaciones Que surgen en el 7 y 64 Contestaremos Contestaremos además Algunas de las muchas preguntas Que nos están llegando A esa vía de contacto Manuel desde Granada Nos dice ¿Cómo es que no hay nada Escrito por Jesús? También nos pregunta Oscar ¿Es verdad que se crucificó A Jesús por debajo De las muñecas Y no de las palmas? ¿Judas vendió a Jesús Por envidia O por el contrario Se lo pide Jesús Por ser su discípulo Más fiel? Se pregunta Lolo Desde Madrid El vídeo La sabana santa Del Discovery Es lo más potente Que he visto Sobre algunos aspectos De la pasión El negativo De la energía De la resurrección Nos dice Quedó en la sabana La vida de Jesús Es una incógnita Cuanto más Te metes en ella Descubres cosas Que se contradicen Nos dice Jessy desde Coruña Si todo estaba escrito Jesús solo ejecutaba Un plan divino Donde todo era sabido ¿Es posible que tuviera Descendencia? Manuel desde Gijón Nos pregunta Si hay pruebas De que Jesús Llevará la cruz Y le ayudaran En el camino A cargarla Ningún evangelio Superior a otro Lo que dice uno Lo complementa Y otro simplemente Se centra en otra información Para que el lector Tenga ambas Estamos a la 1 y 59 De un 22 de marzo Del año 2008 Y el interés Sigue siendo exactamente El mismo Ahora continuamos Milenio 3 Cadena Ser Un sonido Una voz Una investigación Milenio 3 Iker Jiménez Cadena Ser 2 y 7 La verdadera historia De la pasión Con Antonio Piñero Y Eugenio Gómez Segura Dos auténticos especialistas Y la cantidad de preguntas De sugerencias De historias Que surgen A tiempo real En esta noche tan especial Vemos a ese hombre Subiendo Hacia el monte del calvario Antes pasan muchas cosas Hemos hablado del huerto Hemos hablado Bueno No hemos hablado Las negaciones de Pedro Por ejemplo Otra de las escenas Importantes Que son claves También en esos hechos Que Antonio Tú cuentas Que quizás fueron comprimidos Quizás fueron relatados De forma diferente Las negaciones de Pedro Que de alguna forma Es algo un poco extraño ¿No? Bueno Dentro de tu clasificación ¿Dónde arrojarías Esta porción De la historia De la pasión? Sí Esa es casi seguro Histórico No podemos decir Si fueron tres O si fueron uno O si fueron exactamente Tal como los cuenta Pero nadie se echa piedras A su propio tejado Y cuando se escribe La historia de la pasión En torno a los años Ochenta, noventa O cien Pedro ya tiene Por lo menos En una sección De la iglesia Una posición muy importante Que aparezca allí Negando a Jesús Es tan duro Que eso Tiene que ser Necesariamente histórico Vamos, yo no tengo La menor duda O sea, que le das Un carácter De que eso pudo pasar Exactamente así Bueno Como pasa siempre Desde el momento En que me dices Exactamente así Yo no pongo La mano en el fuego Porque estamos Ante textos literarios Reelaborados Reescritos Repensados El hecho ¿Negó Pedro a Jesús? ¿Sí o no? Si me preguntas eso Me pones contra la pared Yo digo Sí Vamos a hablar De otra de las escenas Importantes Que estamos revisando Nuestra propia Historia más profunda Casi como individuos No hemos crecido con esto Hemos visto escenas Desde muy pequeños Bueno, en la iglesia O en la tele O en los libros Los grabados Están muy metidas dentro Y a veces Como ven, decía Eugenio Lo que pasa Es que no las hemos examinado O cuidado No queremos examinarlas Por temor a no sé qué A que quizá Encontremos sorpresas Decía aquella famosa frase De quien busca la verdad Y corre el peligro De encontrarla Realmente ¿No? ¿Qué verdad hay aquí? Eugenio Hablamos Si te parece Del proceso Hay quien ha escrito Incluso Es el caso del juez Que va a estar en unos minutos Con nosotros Proceso a un inocente Y si fue legal O no El juicio a Jesús Tanto hemos escuchado Del juicio a Jesús ¿Cuál es la escena? El momento Para ti clave Más importante Quizá Más auténtico Más verdadero O por qué no decirlo Lo que crees Que puede ser Una incorporación No real Sino puesta ahí Por otros motivos Vamos al proceso De Jesús A Jesús Perdón A mí me parece Que Hay dos momentos Siempre he visto Desde un punto de vista Filológico De historiador Que son La puesta en libertad De Barrabás Y el titulus El cartel Que se pone en la cruz El titulus crucis Sí Creo que son dos momentos Que merecen una revisión Porque ya los investigadores Más modernos Las ediciones más Prestigiosas De los evangelios En cuanto por ejemplo A la suelta de Barrabás Incluyen una variante En los manuscritos Que es No a mi modo de ver El de muchos historiadores De los que yo he aprendido Determinante Existe la posibilidad De que no se soltara A Barrabás Porque fuera Una encuesta pública A quien soltamos Algo que al parecer No existía en esa época Sino que se hubiera aprendido A varios Jesúses Por decirlo así Y lo que se pregunta es A cuál tengo que soltar Porque no es el malo Una de las variantes En el evangelio de Marcos Por ejemplo Incluye Suelto a Jesús Barrabás Claro Esa es una noticia Que puede ser Muy intranquilizadora Pero que desde luego A mi modo de ver Es reveladora Y por supuesto El tema del títulos En el evangelio de Juan Que tiene al parecer Datos muy antiguos Pese a que ha sido El último escrito La incorporación De la noticia De los sumos sacerdotes Diciéndole a Pilatos Que no incluyera el título Como Jesús de Nazaret Rey de los judíos Sino Jesús de Nazaret Que se dice O que dice ser rey De los judíos Y la respuesta de Pilatos He escrito lo que he escrito Es muy reveladora También porque Lo que estaba haciendo Pilatos Era someter a Jesús A un proceso legal romano Hasta que punto Hubiera incorrecciones O fallos en el procedimiento Yo no soy capaz De decirlo Pero si un romano Hacía eso Y un gobernador romano Además Enviado a Judea Porque era especialmente duro Si un gobernador romano Hacía eso Era porque alguna información Bastante seria Le habían dado Una información Respecto a una Realeza O una Expiración a realeza De un judío Eso siempre hay que tenerlo en cuenta Interesantísimo Antonio Sí No sé lo que dirá Nuestro amigo el juez Pero desde luego Desde el punto de vista De la historia Hay que distinguir Lo que es Un proceso Según el orden Y un proceso Fuera de orden Lo que es Lo que decían los antiguos Una búsqueda Cuestio O es simplemente Reconocer unos hechos Yo creo que Eugenio Apunta por ahí Pilato tiene información Ahí no hay una búsqueda Es decir Se da ya por supuesto Que Pilato tiene la información Sino el reconocimiento De los hechos En el derecho romano De la época El prefecto Tenía el poder De dictar sentencia Instantáneamente Si los hechos Presentados Según su opinión Eran absolutamente fuertes Pues bien Los hechos Que se le presentaban A Pilato Era Que ese individuo Jesús Iba por ahí Diciendo que no había Que pagar El tributo Al César Dirá alguno De los que nos oyen Pero como Como está usted Diciendo eso Pues que contrasten La visión Del capítulo 11 De Marcos Con el capítulo 23 De Lucas Y verás como Lucas Dice claramente Por boca de los acusadores Que Jesús iba diciendo eso A un prefecto Que le dicen Y luego El hecho del templo La acción del templo Es totalmente histórica Eso produjo Un desorden De orden público Absolutamente claro Pilato tenía delante Los hechos Y por lo tanto Tenía que juzgar Sobre hechos Y podía hacerlo En un instante Proceso Jesús Ni más ni menos Estamos hablando De la verdadera historia De la pasión Según la investigación Y el estudio histórico Catedrático Antonio Piñero Y Eugenio Gómez Segura licenciado En Filología Clásica Y si son invitados De excepción Pues que decir también De José Raúl Calderón Peragón Que hizo un libro Interesantísimo Proceso a un inocente Y se pregunta ¿Fue legal El juicio a Jesús? ¿Fue legal El juicio a Jesús? José Raúl Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? Vaya tema Y en qué momento ¿Verdad? Interesantísimo Tú dedicaste Una obra monográfica Desde tu posición Evidentemente De privilegio Y de conocedor De lo que ocurrió Y te llenaron Cientos de miles De amigos ¿Puedes responder Realmente A esa respuesta? ¿Fue un juicio legal? ¿No lo fue? ¿Cuáles fueron Las anomalías Más importantes En ese momento De la historia? Sí Bien Efectivamente Yo hice Y de ahí La obra Del proceso Un inocente Y ese digamos Como subtítulo Fue legal El juicio a Jesús Yo mantengo Que efectivamente Se cometieron Serias irregularidades Procesales Si retomo Un poco Las palabras Que han dicho Los contertulios Tanto Eugenio Como Antonio Se apuntan Algunos datos Interesantes Yo parto De que Distingo claramente Que hay un doble Proceso al Galileo Teniendo en cuenta Que yo al Galileo Efectivamente Lo veo como A una persona A un hombre De a pie No el hijo de Dios Que debe de morir Para redimir al hombre Del pecado No, no Yo analizo Desde el punto de vista Exclusivamente judicial A la persona Efectivamente Que se le detiene ¿Eh? Quien ordena la detención Quien está detrás De esa detención Como se presenta Ante una autoridad Religiosa judía Como se le imputa Un delito Como ese delito Que se le imputa De la blasfemia Necesita posteriormente De una confirmación De Roma Como se cambia La imputación Es decir Pasa de ser Un blasfemo Como bien ha dicho Antonio Y para que conozca Roma Se le empiezan a imputar Un delito Un ilícito Pedernal De naturaleza política Es decir Pasa a ser una persona Que es un sujeto Perigroso ¿Eh? Es decir El no pagar tributo Al César El que va Moviendo a la masa Y prácticamente Le va andando Al pueblo Hace que casi Roce el delito Del aseditio Y como bien dice Antonio Es cierto Él estaba revestido De una facultad Y una apuesta Que era el Ius gladi Si tenía en sus manos Tanto el absolver Como el condenar Directamente Ante este proceso Que era la cognitio Extraordinem Donde una mera Información Una mera prueba Y un proceso Como hoy podríamos Calificar de un Enjuiciamiento De un delito rápido Pues le podía dar La facultad Inmediatamente De absolver Y condenar ¿No? Entonces Yo Por lo que se refiere Es el primero de los procesos El proceso judío Teniendo en cuenta Que estamos ante un derecho Consuetudinario Que como después Yo supongo Apuntará también Antonio Efectivamente Que luego sería El Talmud Etcétera Bueno Yo considero Que aplicando En el tiempo Ese derecho Consuetudinario Se cometieron Algunas irregularidades Procesales En lo que después Sería el derecho positivo Ya una vez Codificado Es decir El hecho propio De la detención El hecho De cómo se le imputa Un delito Prácticamente Con una prueba testifical Unos testigos Que comparecen Y se contradicen Entre sí Cómo se hace Todo el proceso Durante la noche Sin esperar a la luz Del día Se le presenta Maniatado Golpeado Y sobre todo Cómo se le imputa Un delito De blasfemia Prácticamente Empujando A que él Se autoinculpe De ahí Que se tenga Que presentar Posteriormente Para Roma Y que Roma Haga todo lo posible Por confirmar Por autorizar Esa pena Capitante Del delito De blasfemia Pero visto Lo visto No consiguiéndose De una forma muy breve Ya ves En la exposición Pues hay que cambiar La imputación Para que Roma Conozca Y se asegure Por tanto Esa pena capital Hay que imputarle Un delito Un ilícito De naturaleza política Entonces Cuando Aparece Una posible seditio Como puede Incluso Un aperduelio Pero que no entro Yo me inclino Más En mi obra Que apunta También un poco A lo que ha dicho Tanto Antonio Como Eugenio Con el titulus El porqué Del titulus Pues es simplemente El crimen De lesa majestad El crimen La esa Y está aquí Que con el tiempo Después Y el digesto Así lo recoge A los cristianos Se le imputó El crimen De lesa majestad Y aquella Al cristiano Se le imputó El crimen De lesa majestad Atribuirse Realeza Atribuirse Realeza Efectivamente Antonio Entonces claro El hecho El crimen De lesa majestad Un crimen Un ilícito Penal De naturaleza Pública De atentar Contra la soberanía Y el estado de Roma Contra el príncipe De Roma Contra el César O sea José Raúl Y Antonio Y Eugenio Lo estamos viendo Y estamos Oyéndolo perfectamente Explicado Y por una autoridad En la materia En un Claro era un agitador Lo que podíamos llamar Un agitador De la masa En aquel momento Bueno si Me permite Si querría Lo que le diría Nuestro amigo El jurista Que sabe mucho más Que nosotros Que yo creo Que sinceramente Él se ha tomado Demasiado al pie De la letra El proceso judío En los evangelios Eso es uno Eso es uno de los puntos Que está más En cuestión Que piense Por ejemplo Que en el capítulo 11 Del evangelio de Juan Ya hay un proceso judío Fuera de lo que es La semana santa Y es allí Donde se decide La muerte Es decir Que probablemente Ese proceso Por la noche Es algo literario Que a lo mejor No ocurrió Que no hubo tal proceso En ese momento Sino que el proceso Fue antes Tal como lo apunta Como digo El evangelio de Juan Y que el mismo texto De los evangelios Aquí Tocado por la mano De los cristianos Presenta Un delito Que no hay delito No hay delito Si no hay blasfemia Si es que Para que haya blasfemia Hace falta que Jesús Se proclame A sí mismo Dios Y no lo hace Porque el sentido De hijo de Dios En los evangelios Tal como lo entendemos hoy Es muy distinto A como lo entendía Un judío Y segundo Tampoco utiliza El nombre de Dios En vano Es decir En una palabra Yo creo Querido amigo jurista Que quizás Lo que haya que plantear Es la historicidad Del proceso judío Tal como lo presentan Los evangelios Y si no hay que pensar Que ahí está Rearreglado por los cristianos Y fue de otra manera Y segundo Te diría Lo que dices tú Del Talmud Y que efectivamente Tienes toda la razón Si ahora comparamos El proceso de Jesús Con lo que dicen Los judíos Que debe ser un proceso Efectivamente Se cometieron irregularidades Ahí está Correcto En eso tienes razón Pero es que no sabemos Si esos textos Que son del siglo IV O V Claro Si del budista Con su etudinario Podría llegar A no aplicarse Exacto Estamos moviendo En un terreno Casi casi De puntillas Si Claro Bueno Entonces estarás De acuerdo conmigo Que a lo mejor Tenemos que plantearnos Históricamente Todo el proceso Por lo tanto Hombre Más que todo el proceso Quizás Algunas partes De ese proceso Si si Que a lo mejor Es un hecho literario Y nos lo estamos Tomando al pie De la letra Yo por eso Cuando opino Del posible ilícito Manejo Los posibles ilícitos O sea No quiero tampoco Encosetarme En algo Exclusivamente Al pie al pie Procuro Moverme Ante la posibilidad Claro De las fuentes Con las que contamos Lógicamente Hay una cosa muy importante José Raúl Porque además Está preguntando Mucha gente Porque lo habéis mencionado En varias ocasiones Lo del título Un crucis Que tan mítico De alguna forma Se ha convertido En imagen Todo el mundo Está viendo ahora Pues ya hablamos de arte El Cristo de Velázquez El que tiene ese título Un crucis Perfectamente ¿Eso pudo ser así? ¿Fue una incorporación También De alguna forma Literaria? Vamos Pienso Pienso Que En el caso Que estamos estudiando En el caso de Jesús Pudiera ser Que a la hora Del proceso romano Que se le interroga Dentro del proceso romano Distinto Tres momentos Tres interrogatorios Distintos Un primer interrogatorio Donde no ve Claramente la culpabilidad A pesar de la información Lo remite a Herodes Por el hecho De ir predicando Y ser Galileo En un segundo interrogatorio Donde hablaba Eugenio Donde él Bueno Cabe la posibilidad De Como una gracia La liberación De uno o dos reos Que hubiera En la fortaleza Antonia Uno o dos Barra más No lo sabemos Quizás fuera uno O varios Bien La flagelación Como No entendida Como parte De la pena Que es lo que yo Opino Si no Porque sería Si no La verbaratio Romana Considero que fue Más bien Como una Coercitio Con un doble fin Por un lado Quedar bien Ante la autoridad Judía Y por otro Intentar Sonsacarle La verdad Al detenido Y el tercer interrogatorio Donde termina Por dictar La sentencia Poco formal Todo hay que decirlo Pero claro Hay que partir Como decía bien Antonio Revestido de ese Ius gladi E imperium merum Que le facultaba A partir de ahí Una vez que dicta La sentencia Cabe perfectamente La posibilidad De que ordenase Pasando probablemente Probablemente En ese delito Que es el que yo considero Más fiable El que se le imputó A Galileo El crimen De lesa majestad Que en un título Pues se hiciera constar En las tres lenguas El hecho De atribuirse Realiza Claro Eso era Muy heriente Para la autoridad Judía Lógicamente De ahí Que intentara Cambiarlo Y cabe la posibilidad Perfectamente Que el reo Desde la fortaleza Antonia Hasta el lugar De suplicio Probablemente El mismo Llevara ese título Colgado al cuello O probablemente Un cuaternio Romano Abriéndolo Un bucinator Que es como Se le consideraba A un miembro De la tropa Auxiliar Abriendo la comitiva Y que el mismo Llevara el título Cabe las dos posidades Y considero Que casi con toda seguridad Se diera el caso Eugenio Sé que tú eres Un gran estudioso Del asunto del títulos Sobre el que también Por cierto Hay muchas teorías E incluso Piezas concretas Que algunos afirman Que es el títulos original Ya no sé si eso es Irse muy lejos ¿No? Sí Es muy lejos Es muy lejos ¿Verdad? Mucho Mucho Yo de todas formas Quería comentar Dos cuestiones La primera es que Realmente A la hora de examinar El proceso a Jesús Es indispensable Encontrar una explicación Que resuelva Las contradicciones Que los mismos evangelios Ofrecen Cuando me refiero A una explicación Que las resuelva No quiero decir Una Una narración Nuevamente literaria Que recoja Todo lo que viene En los evangelios Sino que se discrimine Discrimine, perdón Que es Más probable Que ocurriera En la situación En la que vivía Judea En esa época Si es muy poco probable Que se le condenara Por blasfemia Porque ningún texto De los evangelios Dice eso No se puede montar Un proceso judío De esa manera Porque los romanos Le iban a decir A los saduceos Que eso no era Asunto suyo Tampoco iban A insistir Demasiado En la cuestión Los saduceos Porque La cuestión política En Judea Era realmente delicada Como se vio A los pocos años Y incluso En los anteriores Con la aparición De los sicarios Y una serie De elementos También distorsionadores De la situación Política Y comercial En general De allí ¿Por qué ¿Por qué Tiene que ir Un experto En reprimir Manifestaciones Y asuntos De este tipo A Judea? ¿Es tan delicado El asunto Que en cuanto salta Una chispa Tiene que haber Un experto En sofocarla? Y luego La cuestión Que me parece Definitiva A la luz De esto Intentar encontrar La explicación A las contradicciones Y no incorporarlas Todas a una explicación Me parece Que si leemos Los textos Aunque lamentablemente Hay que leerlos En el idioma En el que están Escritos en griego Es muy difícil Mantener Algunos De las teorías Explicativas Si leemos El griego Porque las traducciones En muchos casos No son lo que corresponde Hace una semana Precisamente En un cursillo Aquí en Logroño Comentábamos La cuestión De lo escrito Escrito está Que en griego No es Tal como Se dice en español No es Lo escrito Escrito está Que da a entender Que Pilatos dijo Bueno lo he hecho Y quizá me he equivocado Pero no me he hecho atrás En griego dice He escrito Lo que he escrito Lo cual indica Una voluntad Evidentemente clara De hacer lo que estaba haciendo Como cambia Directamente No tiene Nada que ver Una cosa con otra José Raúl Para concluir Te pediría brevedad Porque yo creo que es importante Y muchísima gente pregunta Casi al unísono Si fue entonces Una pena Evidentemente Desproporcionada Única en su género O sea que De otras Situaciones similares Que se podrían dar Nunca habría acabado De la forma Que acabó Ese proceso Pienso que no fue Una pena desproporcionada Hay que olvidarse Realmente del personaje En sí Yo creo Y de hecho Es lo que considero En la obra Que bueno Se trató Del personaje Que se trató Pero en el caso Que supuestamente cometió Una persona que realmente Molestaba Y aunque Se intentó Por la vía De la autoridad religiosa Judía Con un delito De blasfemia Y posteriormente Intentar por la vía Y es como dice Eugenio Y prácticamente Lo ha dejado también Caer En el primer interrogatorio A Pilato No le interesó En una cuestión Religiosa Eso es asunto vuestro Y de hecho No le interesó Ahora Cuando ya presenta Al detenido No por una cuestión Religiosa Sino por una realmente Cuestión política Como una persona Peligrosa Para el Estado de Roma Entonces ya la cosa cambia Pero aún así Considero Que La condena No fue desproporcionada Respondía A lo que respondía Y él aplicó La facultad La potestad De la que estaba revestida Porque no era solamente El prefecto Y el tener por tanto Una facultad Y una potestad De ámbito militar Es que también tenía La administrativa Y fiscal Porque podía recabar Tributos Y Junto con ella La judicial El Imperium Merum Y el Ius Gladi Con lo cual Podía perfectamente Absolver Como condenar No lo fue Ahora Centrándole en el personaje Fue uno más Ni más ni menos Para el cristianismo Claro La figura de Jesús Y hasta ahí estamos Pero Una vez dicho esto Considero Que si esa persona No se le condena Se lo hubiera Absuelto O bien se lo hubiera Puesto en inmediata Libertad Porque se presenta Un detenido Que no ve cargo No lo ve Lo pongo en libertad O bien Después de ese proceso Considero que no está Lo suficientemente Probado No hay una prueba De cargo Pues inmediatamente Lo pongo Y lo absuelvo José Rol Calderón Peragón Juez Pues de verdad Muchísimas gracias Por aclararnos Una serie de conceptos Que mucha gente Los tiene todavía ahí En duda Y estoy seguro Que ha sido una luz interesante En esta noche tan especial Un abrazo grandísimo amigo Un abrazo Sujétale No me mires Lávale bien Así no te soltarás De la cruz Falso místico Y que tu señor Te redima el dolor Si es que puede Vamos con preguntas De nuestros comentaristas 7640 Y ahora Antonio Piñero Contesta Palabra clave Milenio Espacio Vuestros mensajes Y milenio Tres con número Arroba Cadenacer Punto com Ya sabéis que sorteamos Tres ejemplares De la verdad La verdadera historia De la pasión Nos dicen Por ejemplo Molinaro Que evangelio Puede tomarse Como el más exacto A la hora de narrar La pasión Y muerte de Jesús Casi nada Ahí va Antonio Normalmente Se toma como base El evangelio de Marcos Porque es el primero Mateo y Lucas Se expanden sobre Marcos Y Juan va por su lado Aunque se ha dicho aquí Y es verdad Juan tiene también Cosas muy interesantes Carlos desde Torreblanca En Castellón Dice Como es posible Que en más de dos mil años Nadie haya encontrado Los restos de Jesús ¿Alguien puede ocultarlos? No No, no, no Se ha dicho también Claramente aquí Que Jesús Para el imperio romano Por el que fue Condenado a muerte Era un personaje más El historiador Flavio José Nos dice Que desde la muerte De Herodes Hasta el año 66 Hubo como mínimo Diez pretendientes A Mesías Diez Mesías Los mataban Y los tiraban A una fosa común Por eso no se ha encontrado Muchos clasificados Tampoco ¿Sabéis cuál es la fecha De publicación de la Biblia? ¿Cómo? La fecha de publicación De la Biblia Es que No es fácil entender Esa pregunta Se refiere al antiguo ¿Se refiere al antiguo o al Nuevo Testamento? ¿En qué momento? Me imagino que el que estamos hablando Al Nuevo Testamento Al Nuevo Testamento Bueno, no hay fecha de publicación Es decir Yo me imagino Que lo que él quiere decir Es cuando la Iglesia Se compila Dijo Que estos libros son sagrados Y cuáles no Bueno, pues yo le respondo O los documentos más antiguos Que se tienen que hablen de Jesús Sí, bueno Son los evangelios que tenemos Unos aceptados por la Iglesia Y otros no Le respondo directamente No hay ningún documento de la Iglesia Ninguno Que diga exactamente Hasta el Concilio de Treinto Nada menos Qué libros son sagrados Y cuáles no Pero la práctica de la Iglesia En torno al 180 O 200 Sobre todo en Roma Y las ciudades importantes Como Alejandría y Antioquía Tenían ya una lista De escritos sagrados Prácticamente igual que la nuestra Pero Antonio Concilio de Treinto Cuidado, eh O sea que no hace tanto tiempo De alguna forma histórica Hasta finales del siglo XVI 1580 Aproximadamente Es decir, la Iglesia Ya no hablamos del siglo III Y del siglo IV Atención No, nunca necesitó Es decir Si hay documentos en el siglo V Pero son cartas de obispos Me refiero a una declaración De la Iglesia Como el obispo de Roma Y todo eso No hay hasta Trento Hablando de concilios Carmelo desde Rota Nos dice Es verdad que en el concilio de Nicea Se quitó de los evangelios La figura de Jesús Como hombre Y se dejó solo Como ser divino Eso es una estupidez Que ha propalado El señor Dan Brown En su código da Vinci No tiene ni la menor idea Porque eso era imposible Hacerlo en el 325 Porque ya estaban Antes los evangelios Y tenemos un montón De papiros Que ya estaban escritos ¿Cómo va en el 325 A quitar una imagen Y poner otra Si los evangelios Estaban escritos Escritos mucho antes? Fernando desde Albacete Dice ¿Por qué le besa a Judas Para reconocerle Había alguien igual que Jesús? Bueno Ese beso Es otro dato literario No sabemos si le besó o no Exactamente Se duda Si eso es un hecho histórico Pero sí Tuvo que hacer algún signo Porque se supone Que era de noche Y que en ese momento Como estábamos Cerca de la Pascua Había un montón De peregrinos Que no tenían cama En Jerusalén El monte de los olivos Tenía que estar lleno De gente durmiendo Marta nos dice Una pregunta ¿Los evangelios apócrifos Aportan alguna información Válida Sobre el Jesús histórico? En líneas generales No Salvo el evangelio De Tomás Que ya hemos comentado Alguna vez Precisamente con Iker Que lo que nos hace Es confirmar La mayoría De los aspectos Que sabemos Del Jesús De la historia Por los otros evangelios Quizás también Lo que se supone Que es la base Del evangelio de Pedro Pero en líneas generales No Paramos aquí ¿Qué? ¿Sabes lo que hemos hecho Antonio? 5 minutos De preguntas Contestadas De esa forma Y te aseguro Que no es nada fácil Así que por eso Te tenemos esa admiración Porque no es nada fácil Contestar como Antonio Contesta Prometo que alguna noche Haremos Porque da para ello Noche entera de preguntas Antonio Noche entera de preguntas Vale Yo me someto Y contestadas así Pero dentro de 10 minutos Hacemos otra tanda ¿Os parece? Dentro de 10 minutos ¿Por qué nos seguimos? Seguimos en nuestro viaje Estamos ya en el Golgota En el Golgota Madre mía como estoy hoy En el Golgota Antonio Estamos ya En ese Monte del Calvario Claro Se cuentan tantas cosas Escenas como esta Por ejemplo ¿Se acuerdan de Dimas Y Gestas? Robamos porque no teníamos Para comer Estamos arrepentidos Afiádense de nuestra alma Afiádense Por favor No eres tú el Mesías Libérate y libéranos Señor Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Señor Sufres el mismo castigo Que nosotros Pero tú no has hecho nada mal Yo lo sé Acuérdate de mí Jesús Cuando vuelvas Como Rey Te prometo Que hoy estarás Conmigo En el Reino De los Cielos 2 y 37 ¿Cómo estamos disfrutando Antonio? Jesús En la Cruz Con los dos Ladrones Esa escena Tantas cosas que se cuentan ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué momento? ¿Qué se ha podido...? Bueno Tú hablas hasta incluso Simón de Cirene Cuando ayuda Con la Cruz Ese Recorrido Que luego Cuando se ve En la situación física real Claro Uno se ha imaginado tantas cosas Todo parece más reducido En lo real ¿Verdad? Parece que todo ocurrió Con distancias mucho menores También hay una deformación En ese aspecto Por la grandiosidad Que se han dado los hechos Y cuando uno va y dice Caramba Claro, aquí está el lugar ¿No? Sin duda alguna Bueno, brevemente Lo de Simón de Cirene Como también es un dato negativo Es decir, que el reo No tiene ya ni fuerzas Y lo presentan Digamos como un hombre Eh, los antiguos Se mofaban de Jesús Porque dicen Vaya Comparémosle con Sócrates Y fíjate como murió uno Y el otro Pues es una piltrafa humana Probablemente es Por tanto Histórico Dimas y gestas Respondemos Dimas y gestas No Los nombres no aparecen En los evangelios Canónicos En los primeros Mateo, Marcos y Lucas En los más cercanos a Jesús Sino solamente en los apócrifos Son nombres Absolutamente legendarios No tenemos Ni la menor idea Si se llamaban así Ladrones Ahí hay que pensar Una cosa muy seria Normalmente se cree Que son ladrones Así de que robaban Pero La palabra Ladrón En griego Significaba Bandido político Es muy probable Se piensa hoy Muy seriamente Que fueran Dos discípulos De Jesús Cogidos juntamente Con Jesús Y crucificados Con él Precisamente Por el delito De haberse proclamado Jesús Mesías de Israel Haber proclamado Que él deseaba Que viniera a un reino Donde Ni el imperio romano Ni los romanos En general Ni Poncio Pilato Ni nadie Tenía ninguna posibilidad De entrar Por lo tanto Hay que pensar Que a lo mejor Esos ladrones No eran ladrones Sino bandidos políticos De hecho Perdón Si, si Eugenio Escuchamos Una de las partes En los evangelios De la acusación a Jesús Incluye la palabra griega Estasis Que es Revuelta política Sí Sedicia Eso es Eso es clarísima Y en cuanto a bandoleros Efectivamente Don Antonio Yo creo que tiene toda la razón En otros pasajes De la historiografía De la época Los Lestaip Los bandoleros Tienen carga política Eso no tiene ninguna duda Por eso Quizás sea muy revelador Y quizás A mi modo de ver Bastante probable Que la palabra Porque Donde nos has llevado Que le dice uno de los ladrones Sea absolutamente Verídica Te hemos seguido hasta aquí Y fíjate Donde nos tienes Donde nos tienes ahora Mucha gente Ahora mismo 7640 Diciendo Dimas y gestas No aparecen en los evangelios Canónicos Son cosas Que a mucha gente Le dejan Y luego Claro Unas palabras Unas frases Pero vamos a hablar De la crucifixión Si era habitual Si ocurría Y si me permitís Pequeña píldora De actualidad Mucha gente pregunta Por algo de la BBC ¿Verdad Carmen? Si nos estaban preguntando Aquí ¿Qué opináis De la nueva teoría Sobre la posición En la crucifixión De la BBC La gran duda Los clavos iban en las muñecas ¿Y por qué? Se lo preguntaba Digo desde Badajoz Pues Sara Eugenio Te vamos a preguntar Por esto de la crucifixión Si realmente fue una crucifixión Como muy especial O distinta Que también mucha gente cree eso Que hubo un trato Diferente a ese crucificado Bueno Dudas tenemos todos Vamos a preguntarlas Y como estamos aquí En la cadena SER La información es lo primero Conectamos con Londres Begoña Arce ¿Qué ha pasado con la BBC? ¿Cómo fue crucificado Jesucristo? La BBC ha abierto una polémica Al presentar En una serie Sobre la pasión A Cristo crucificado En posición fetal Los productores afirman Haber consultado Documentos históricos Sugiriendo Que esta podría ser La forma En que ocurrieron Los hechos Ellos dicen Basarse En el descubrimiento Del esqueleto De una persona crucificada Que fue hallado Cerca de Jerusalén Este es el único Hecho arqueológico Logrado hasta ahora De este tipo El esqueleto mostraría Que Jesucristo Pudo ser crucificado Con las piernas recogidas A un lado Y los brazos Sobre la cabeza Los clavos estarían En mitad de los brazos Algunos teólogos Han acusado a la BBC De tratar de engañar Al público También explican A Tilio Baro Después de la muerte De la muerte de Herodes El grande En la estasis Que ha dicho Eugenio En esa sedición Pero si Se crucificó A 800 Luego sabemos Que en otro momento Se crucificaron De un golpe A 2000 Como de uno Solo Vamos a decir Probablemente es este Lo más cauto Y prudente Es decir No lo sabemos Lo único que pasa Es que la BBC Hace un vídeo Sobre un tema La crucifixión de Jesús Y quiere presentar Algo original Pero nada más Sí, sobre un cuerpo Que encontraron en 1968 De un crucificado Uno de los asesores Que es profesor de religión De la Universidad de Duke Mark Goddard Dice que es que Los romanos Crucificaban a la gente De distintas formas Y que el método Que ellos exponen Que era uno de los más Extendidos Y eficaces En lo que se diferenciaría Es que por ejemplo Vemos incluso Se han hecho dibujos De comparativas En el país Y dice que los pies Los tenía sobre la ménsula Y los tenía encogidos Las piernas Y que los brazos En vez de estar en cruz Pues los tenía hacia arriba Y estaban Por el antebrazo Clavados Y es curioso Que cada semana santa Tengamos Eventos tan raros Si resulta que Hacemos caso Al evangelio de Juan Y Jesús fue crucificado No en la Pascua Como dicen los otros evangelistas Sino el día antes Pero de todos modos Tenían los judíos Mucha prisa ¿Cómo le van a poner Una ménsula? La ménsula Lo que hace es prolongar Y lo que tenían Los romanos Y los judíos Sobre todo Era una prisa enorme Es decir Que eso Eso que dice la BBC Es un sistema Muy probablemente Buscado Para que la muerte Sea mucho más lenta Y dolorosa Y mucho más larga En horas Y lo que les interesaba A los judíos Era quitar el cadáver De en medio Porque se avecinaba La fiesta A mi me parece Sumamente improbable Si admitimos Que la fecha De la muerte de Jesús Es la fiesta De la Pascua Eso que dice la BBC No lo creo Eugenio Fue tan distinta Hubo un trato Diferenciador De alguna forma A ese reo A Jesús de Nazaret Se han hablado De muchas cosas Estamos Vamos a escuchar De alguna forma Frases Que son importantes Y que Vamos a ver Que opináis Pero La lanzada El no quebrarle las piernas He hablado mucho De que se quebraba las piernas Y a Jesús le respetaron No quebrándole las piernas Bueno en fin De este batiburrillo De informaciones ¿Con qué te quedas? ¿Qué hay Que llame la atención Realmente del estudioso? ¿Fue tan distinta La crucifixión de Jesús? ¿Le trataron de forma Diferente? Yo realmente Me quedo con otra cosa Totalmente distinta Es tan importante Saber todo esto Porque da la impresión De que tenemos Una tradición Iconográfica Concreta Que simplemente Puede ser alterada Por algunas informaciones Arqueológicas O algunas pistas Arqueológicas Si para los cristianos Este hombre Fue crucificado Y eso es lo más importante Vamos a estar midiendo Las cuotas de dolor Que pudo alcanzar ¿O no? No sé Da la impresión De que Es una forma De marear A los creyentes O a los no creyentes Con laberintos Que no van a ningún lado Pudo ser de una manera Pudo ser de otra Tal cantidad De crucificados Por tal cantidad De De romanos Crucificando ¿Permite tener Un sistema Único de crucifixión? ¿Pudo encontrarse En una zona El imperio Una Una herramienta Más útil Para la tortura Porque la crucifixión Era torturarse Era una forma De muerte Crudelísima O simplemente En otros sitios Tenían mucha prisa Que crucificaran Por lo menos Como parece A dos más Con Jesús ¿Podrían tener Alguno más Si quisieran Como dice don Antonio Apresurar la cuestión? Es que realmente No me parece Para el cristianismo No me parece Una cuestión vital Más bien Podríamos Yo creo que hay que estar A la espera De lo que diga La arqueología Como en este caso Como herramienta Fundamental Puesto que los datos No son muchos En los evangelios Y simplemente esperar Y cuando sepamos más Pues aceptar La postura Más verosímil Vamos a un documento Que también De alguna forma Levanta Diferentes polémicas Y es Este instante Que hemos recogido Por supuesto Que hay mil historias Para contar de la pasión Y que estamos Sobrevolando Un poco la escena Escucha muy atento Antonio Porque de esto También hay muchas preguntas Y empezamos Otros minutos De posibles Cuestiones Para Antonio Piñero ¿Qué significaba En ese momento Esto Si esto Fue exactamente así? Perdonaré Señor Porque no sabe Lo que hace Lo incurre Para la ignorancia En plena soledad Dios mío ¿Por qué ¿Por qué Me vas a abandonar? El padre En tus manos Me comiendo El espíritu Está terminando La verdad es que recordamos Con mucha emoción La interpretación De los amigos Del equipo de producción De la cadena SER Que hace ya Tres, cuatro temporadas Pudimos hacer Pude escribir Esta obra Sobre la pasión Y así la interpretaron Pero esto ocurrió así Antonio Y si ocurrió así exactamente Y es la primera pregunta Y es la primera pregunta Que yo te lanzo directamente Ahora vienen muchas más ¿Qué significa? Bien, aquí Lo que se nos ha presentado Es una mezcla De lo que dice Jesús Según los cuatro evangelistas Brevemente ¿Por qué? Perdónales Porque no saben lo que hacen Es del evangelista Lucas Y yo creo Que ese es típico Del estilo de Lucas Y es casi La inmensa mayoría De los estudiosos Creen que eso no es histórico Lo más histórico Puede ser Sobre todo Lo que trae Marco Sobre todo Y Mateo A saber ¿Por qué me has abandonado? ¿Y qué hay detrás de eso? Pues un Jesús Que se cree Heraldo del reino Al final Al menos De su vida Mesías Y que en ese momento Tiene la conciencia De que está fracasando Aparentemente Todo su plan Se va al garete Y le queda Solamente La esperanza De que quizás Detrás de su muerte Intervenga Dios E instaure ese reino Así que ¿Qué hay detrás? Pues que Jesús En ese momento Se sentía Totalmente Desamparado Y fracasado En su propósito Es decir No había venido El reino de Dios Como él había anunciado Vamos Si te parece Carmen Con preguntas E incluso Algunos hallazgos Sobre la Sábana Santa A nivel de estudios De cirujano Podíamos abordarlo Mañana En Sí Mañana Si quieres lo comentamos Porque hay noticias Muy interesantes No os perdáis Mañana la conexión Porque un cirujano Tiene nuevos datos Sobre la Sábana Santa Pero es tan interesante Lo que estamos hablando De este aspecto Concreto de la pasión No ya de De las supuestas reliquias Como la Sábana Santa Que seguimos por esa vía Más minutos de preguntas Con Antonio Piñero Vamos con los mensajes Del 7640 Palabra clave Milenio Espacio Y vuestras opiniones Y en este caso Vuestras muchas preguntas Nos dicen Saludos Os escuchamos Desde hace años Esta es nuestra pregunta Se dice que María Estaba allí Durante la crucifixión Pero donde estaba Su padre José Bueno Probablemente María Estaba en todo caso Lejos Hay dos versiones La del evangelio De Marcos Y la de Juan Juan presenta a María Al pie de la cruz Y Marcos Lo presenta muy alejado Lo más histórico Es que probablemente Probablemente Fuera la versión De Marcos La auténtica Si estaba allí Su madre Que algunos lo dudan Tenía que estar A 500, 600 O 700 metros De la cruz Porque los romanos Aún condenado Por un delito De alta sedición Jamás permitirían Y menos en Judea Que sus familiares Estuvieran al lado Por lo tanto Yo rechazaría Como no histórica La versión Del evangelio de Juan Y me quedaría Con la de Marcos En todo caso María lejos ¿Dónde estaba su padre? Bueno, pues eso No lo podemos saber Lo que suele decir La gente es que Probablemente Se había muerto Nada más Me llamo Arturo En un especial Que hicisteis De Jesús En cuarto milenio Dijisteis que Jesús Pudo nacer unos años Antes que Cristo ¿A qué os referíais ¿A qué os referís con eso? Bien, es una forma Un poco jocosa De decir Que el nacimiento De Jesús Fue en la época De Herodes el Grande Y que Herodes Murió el 4 antes De Cristo Es decir Si contamos Que Jesús Nació un poquito antes Un año Nació en torno Al 5 o el 6 Antes de lo que Ahora contamos Queremos decir con eso Que estamos contando mal Que ahora no estamos En el 2008 Sino que hay que añadirle 5 o 6 años mal Más Probablemente estamos En el 2015 Sara desde Tenerife Dice Mi pregunta es Si cuando Jesús Resucitó Se le apareció A sus discípulos En carne y hueso O como un espíritu Perfecto Pregunta clave Importante Escuchamos Y nos cuentas Antonio ¿Por qué lloras mujer? ¿Por qué se han llevado A mi señor? No sé dónde lo han puesto María Es que no me conoces Maestro Eres tú Eres tú Prevísima ráfaga Que muestra una historia Quizá la gran clave Lo decíamos al principio De este repaso De este trabajo De Eugenio Gómez Segura Y Antonio Piñero Elemento fundacional Y de alguna forma Fundamental también De la creencia cristiana La resurrección La resurrección De ese individuo Y que luego Se aparece No se aparece Lo ven No lo ven Lo ven en carne mortal Lo ven en forma etérea No tenemos mucho tiempo Pero menuda cuestión Antonio A día de hoy ¿Qué piensan los especialistas? O tú en concreto Bueno Lo primero es Que las apariciones Y la resurrección No forma parte De la historia El historiador Solo trata De hechos Que pueden ser Comprobables Y una resurrección Y una aparición No lo es Y un hecho Repetible Y una resurrección Y una aparición Tampoco es un hecho Repetible Al menos Para que lo observe El investigador Segundo Hay una gran contradicción En la tradición cristiana El Evangelio de Juan Que es lo que se ha citado aquí En el capítulo 20 Que es lo que está Es la aparición A Jesús A María Magdalena Hay una tradición Que presenta Que la primera aparición Es a María Magdalena Pero ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el resto De la tradición? Que la primera aparición Es a Pedro ¿En qué quedamos? Es decir Desde el punto de vista ¿Cómo puede haber Esas diferencias? ¿Cómo puede haber una? Pues es relativamente sencillo Porque la resurrección Y la aparición Son eventos internos Es decir Que los cristianos Estaban absolutamente convencidos De que Jesús ha resucitado Lo sentían todos Pero cada uno Lo expresaba de su manera Y por eso Las tradiciones Son contradictorias Si ya tenemos dudas De algunas cosas De la pasión Las contradicciones En los relatos De la resurrección Son tan grandes Que la inmensa mayoría De los historiadores Pues hombre No le dan crédito Eugenio ¿Estás de acuerdo? Pues sí Porque realmente Las discrepancias En los textos Que tratan La resurrección Serán enormes De todas formas En este aspecto Hay que mirar un poco El mundo grecorromano Porque había algunos Resucitados Pero también hay que mirar Un poco Los propios evangelios Porque Cuando se habla Por ejemplo De la historia De Juan el Bautista Y se refiere La amenaza Que veían los judíos Respecto a Jesús Se dice que Juan el Bautista Se pensaba Que Juan el Bautista Había resucitado Que Jesús era Juan el Bautista Resucitado Por supuesto Tenemos el mismo problema De veracidad histórica Respecto a la resurrección Del Bautista Que la de Jesús Pero yo quiero apuntar Nada más con este dato Que parece que no era Muy raro Muy extraño Pensar que la gente Resucitaba en aquella época O sea que estaba En el contexto Sociocultural En el mundo grecorromano Qué interesante Qué interesante apunte Eugenio Porque tendemos siempre A ver las cosas Con la visión actual Del siglo XXI De este año Y hay que ponerse En el contexto exacto Donde la resurrección No es algo que espante O que suene tan extraño Como en la creencia Popular de aquel De aquel momento Vamos con más preguntas Carmen Oye tampoco En el siglo XXI ¿Cuánta gente hay Que cree que Elvis Ha resucitado? Bueno sí Hay un montón Sí sí Hay muchos Bueno De Hitler no se encontró El cadáver Y siempre hemos oído Que estaba vivo Que estaba vivo Bueno sigue sigue Carmen ¿Se sabe cuánto tardó En morir Jesús? Bueno Estrictamente No lo sabemos También porque aquí Estamos ante hechos literarios Se suele decir Que unas tres horas O algo así Pero bueno Estrictamente No lo sabemos También preguntan ¿Por qué los apóstoles Estaban asustados? Bueno Que Roma estaba detrás Claro Claro Cuando uno tiene Un imperio Con En ese momento No había treinta legiones Pero por lo menos Había cuatro Cerca de Judea Cuando tú tienes Cuatro lecciones Cada una Aproximadamente Contando las tropas auxiliares Con treinta mil hombres Como para no asustarse Como para no asustarse Yo creo que es bastante fiel Pero es totalmente legendario No dice absolutamente Nada histórico Nada que pueda completar Lo que nosotros sabemos Del Jesús histórico Vale para la historia De la Gnosis Y para la historia De las ideas cristianas Pero no para la historia De Jesús Es curioso Porque además Recuerdo a Antonio Hace tres temporadas En cuarto milenio Hablando del Evangelio de Judas Es que cada Semana Santa Hay un hallazgo Que intenta epatar todavía más Y bueno Hay algunos muy interesantes Que se mezclan Con historias Tan raras Como esta de la BBC O de la tumba De tal Piot Es curioso ¿No? La mezcolanza Siempre cuando llega Semana Santa Hay muchos poderes Hay fácticos Y comunicacionales Que quieren dar Documentos Cuando dice la gente Serpientes de verano Noticias de verano Pues habrá que acuñar Algo para Semana Santa A ver ¿Qué acuñas? Serpientes sagradas No sé De Semana Santa Pascuales La fuente más fiable Para saber Qué ocurrió realmente Fuente a la que puedan acceder Los oyentes Mira Queda muy mal decirlo Pero lo digo Porque soy admirador Pero este libro Puede aclarar muchas dudas O por lo menos Puede ofrecernos Información Aséptica Dentro de lo que la historia Permite Nosotros intentamos eso Pero yo creo que Lo que Carmen Nos transmite Es que la gente pregunta ¿Qué fuente evangélica? ¿No? Yo creo Ya lo he dicho antes Yo creo que el más cercano Es Marcos Pero es que tenemos que leerlo Con la lupa de la crítica El libro este Lo que trata es Asépticamente Lo ha dicho Iker Poner en cuestión todo Para intentar Dilucidar Que podemos quedarnos Como verdad Y hay bastante Y hay bastante Eugenio Gómez Segura Amigo Gracias por estar con nosotros Acompañado de Roberto Bergasa En La Rioja Ha sido un auténtico placer Licenciado en Filología Clásica Participado en Excavaciones En fin Que seguro que estará Muchas más veces En la nave del misterio Y que ha sido un placer Y que muchísimo éxito Con esta verdadera historia Y de la pasión amigo Gracias Un fuerte abrazo Adiós Por desgracia estaríamos ¿Cuánto estaríamos? Carmen Hablando con Antonio Y aprendiendo sobre todo ¿Cuántos? Unos cuantos programas Hasta la próxima semana santa Cuéntame una cosa Que le gusta mucho a Antonio Porque bueno Ya sabéis Antonio Muchos lo conocéis De sus intervenciones También en Cuarto Milenio Y por supuesto Eso sería la anécdota Porque de una amplísima Trayectoria Con un sinfín de publicaciones Algunas recomendables 100% Los apocalipsis Los cristianismos derrotados Y mil cosas Pero a él le gusta mucho Saber Si se genera polémica o no Y se genera ¿Verdad? Sí, sí Siempre con la figura de Jesús ¿Puedo decir una cosa Carmen Que si a la gente le interesa esto Que yo tengo un blog Pero tiene nada más ¿Cuál es el blog, Antonio? Pues tú tecleas en el Google Antonio Piñero Y ya la primera entrada que te sale Pum, pinchas y entras Y ahora estamos discutiendo Una cosa que creo que le va a gustar Mucho a la gente Egipto y los orígenes del cristianismo ¿Qué papel tiene Egipto? Y que los tres ganadores Ah, los tres ganadores En torno de tu libro Verónica desde Zaragoza El fenómeno de Jesús Por encima de la religión Debido a ser increíble Para que dos mil años después Todavía estemos Representando su final Se crevieron las piernas Los condenados Para que cayeran sobre sí Y murieran de asfixia Pero Jesús ya estaba muerto En ese momento Javi desde Barcelona Y existen muchos escritos Sobre la vida y milagros de Jesús Pero lo interesante Es que no hay nada escrito Por el mismo Jesús No es extraño Mari desde Elche Es extraño Esos tres libros para ellos Y es maravilloso aprender Como siempre contigo Antonio Piñero Compañero Haremos muchas más noches Y te animo Que hagamos una noche De puro cuestionario Un fuerte abrazo